Y estando aquí, para que cantes, bailes con las canciones que han hecho historia. En el escenario, en el escenario, de buen infarto para el mundo. Los incansables, los incansables musicalmente caminantes. En el escenario, en el escenario, en el escenario, de buen infarto. En el escenario, en el escenario, en el escenario, de buen infarto. En el escenario, en el escenario, de buen infarto. En el escenario, en el escenario, en el escenario, de buen infarto. En el escenario, en el escenario, en el escenario, de buen infarto. En el escenario, en el escenario, en el escenario, de buen infarto. En el escenario, en el escenario, en el escenario, de buen infarto. ¡Gracias! 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 Pero un saber Sube a ver Y así que ven ¡Gracias! 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 Me iré muriendo 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!